Luego de que David Reynoso y Carolina Narváez, más conocida como La Ojitos, tienen a conocer en las redes sociales su tan sonado regreso, ambos han sido el blanco de todos los reporteros de Farándula. Tal es el caso de nosotros mismos y en especial de nuestro compañero Paulemos, quien en días pasados solicitaron una entrevista misma que fue negada y que obtuvo por respuesta aún. Si quieres una entrevista, dile a tu producción que nos pague 5 mil dólares. Nos encontramos con Natalie Carvajal, muy buena amiga del actor cómico, y no dudamos en tocar este tema y hacerle la siguiente pregunta. O sea, si supiste pues que Paulemos solicitó una entrevista a tu querido amigo David Reynoso y que le dijo, si le pagaba 5 mil dólares, él le daba la entrevista. Si lo dijo de broma, lo acepto él, pero si no, yo creo que, no, qué turro. No sé qué se puede esperar porque a veces está un ingenio, a veces está de mal ingenio, a veces lo coges muy bonito, te habla con una sonrisa de oreja a oreja y a veces yo creo que está pasando, pasa por momentos en su vida que como que es turro. Pero no tienes por qué decir cosas que no tienes, como que yo te diga ñaña, ya pues cóbrame, págame la entrevista. Él tiene un público que lo respalda, obviamente por lo humilde y lo sencillo que siempre ha sido, y si se pone a cobrar entrevistas, no, pues entonces todo el mundo nos ponemos a cobrar entrevistas y somos millonarios. ¿Tú crees que tanta polémica se manifestó ahí en la farándula que ahora ya no quiere hablar de su vida privada luego de las publicaciones que hicieron él y Carolina Narváez? Bueno, eso es que no publica su vida, pues si la red social tiene como 300 mil seguidores y no quiere que lo moleste, cierre su red social de Twitter, de Instagram, cierre todo y nos pide que le hagan entrevistas. ¿Y en caso de que por A y por A o B motivo vuelva a culminar su relación con Carolina y salga con Nátaly Carvajal, aceptarías ya una salida nuevamente? No, ya ando por otros rumbos, lo que no fue, no fue, no pudo ser, no será nunca. La relación con él como que no se dio y no se va a dar nunca, y no se va a dar nunca. Usted ya estás curada en sano. Ya estoy curada en sano, yo creo que ojitos de la mujer indicada para él. Y si de aquí a mañana volveremos a ser amigos, volverá de aquí a mañana también con ella. Para Teleamazonas, Will Mendoza. Gracias por ver el video.